Ahorita vamos a la canchada o a la joteada A la joteada Formalmente ya ¿Puedo agarrar ya la comida? Si, si ¿Andas hambre? ¿Algo? Si pon chisola y un limón ¿Dónde quieren? ¿Dónde están los platos que traen para comer? ¿Para comer? Ahí viendo los platos descartables ¿A dónde están? Copa me comió la pilafia ayer ¿Así que ando a agarrarme una? Abajo de la cacerola ¿Probala? Gran y cuadradá ¿Qué bien? Vaya a agarrar los pescados Copalip Esta agua no se mira bonito No, va a estar valgoquerca ¿Qué es eso? ¿Es para? ¿Después? Ya va a comer Mire, anda ¿Para qué echen los que va a comer? Ah, no, bien rodajitas ¿Y así lo vamos a hacer? Pequeñitos otra vez ¿Sí? ¿Para qué se cuestan mejor? Pero les quitamos el culito Bienvenido Solo una, abueladita anda esta ¿Cómo? Dije Yo como soy re bienvenido Conchi, solo una de esas anda Conchi, solo una de esas anda ¿Y el qué? ¿Una de esta? Si, cuchillo así Pero vos con los deditos, mamá No, para que bien finito No, pero yo le puedo estar ahí Que me ayude Un ratito cada uno Sí, un ratito cada uno No, me lo estoy viendo Ah, pues La regué Dale Ella quiere Déjame la regla Estas pichas son oficiosas, mamá ¿Estás pelea por cocinar? Sí ¿Quieres que traigo la tabla? ¿Qué es la atarraya? ¿Ah? Ahí la tenés Mira, a ver Lo dejó en chavita Creo Quiero agarrar Mi manita es muy chiquita Muy vanita ¿El qué? Quiero agarrar Me la doce en el simbolo No, ahorita no agarras un bolo Simón, no agarras Te digo que sí Porque yo soy pescador 10 Igual a Antón Vos dos igual a Antón Que vos los embulla Son los dos juntarrayas Este corre Por supuesto No, pero agarró una pila a pie ayer La jamaca La voy a regalar ¿A mí? ¿Pero qué? La jamaca Es que es muy, muy bolsuda esa hamaca Es que mira la gran bolsa Que le cuelga abajo Como que eran los huevos de Santoro Eh, mira, mira Un arrecho Me la muerde Muérdala, Simón Bueno, aquí estamos con todo el staff De el canal más pobre De El Salvador Y el más viral Todo el elenco El elenco de Viva la mañana ¿Cómo nos van a secar Se los aterraron de tierra? No, pero es que estaban secos ya Ajá Los que sembré arriba No, venían reverdeciendo Uno venía reverdeciendo Es que no es el tiempo Ya tienes que buscarles el tiempo Hay que buscarles el tiempo Es que para mayo creo que Me dijo Me dijo Me dijo Arturo Que dice que él Conoce unos palitos Que llaman de Nindi Sí, de Nindi Para el que me dijo Pero que dice Que esos palitos Es que en un año Están así Dicen Gran sombra Que tiran Dicen Y ese palo Que quiero Palo de sombra Sí, es gran Pan, pezol No, muy, muy, muy Feito Vení para acá Orlando Orlando, venga Orlando Orlando Vení comer, Orlando Comer Orlando, paradilla ¿Quién? ¿Quién? Ahí está la jabadera de huevos Yo por qué voy a andar bravos Pero ese que ando Aquí está lo que le encanta Simón En el desayuno En Estados Unidos Todos los días Comen huevos Desayuno Sí En el desayuno Todos los días ¿Quién? ¿Quién? No, el No, no estaba bravos No, es que estaba llamando Orlando Todo eso Jamón Ah Y un volado ¿Qué qué? Ah, sí Que queríamos arreglar Las pescadas Como raicitas No, no, los gringos se cuidan en ese sentido ¿Quién? ¿Quién? No, 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 no No comer mucha grasa Por ejemplo, la hamburguesa Sí, porque la mayoría de gringos son secos ¿Quién? Las hamburguesas Las grasa hay que cuidar Las grasa y engorda Que sí Son grasas saturadas Que son malas Saturan la pena No es como la grasa Que come Simón Que no es más saturada Huevos, huevos Huevos, huevos No, pero supuestamente El huevo no es grasas saturadas Sí, es malas Pero siempre es daño Pero siempre es daño Ey, Foncho Este Simón Uff, estoy empachado Tanto huevo Los gringos Que todos los días En la mañanita Comen huevos Sí, es bueno mañanito O sea, en el desayuno Espera, el desayuno Y los gringos Es hasta las 11 Pero, ¿por qué será Que esos huevos Allá Ya cuando vas a Por lo menos A un restaurante Y los miras Se miran bien buenos Y los pones bien vergoña En la casa Como que no quieren ¿Qué será? No, no El hambre El hambre Yo me he dado Comer Hacer las cosas en la casa Yo poner Como huevos Así fritos Es que me gustó De los yo No, no comprarlos Porque a veces Siempre A veces Chuquilloso ¿El qué decir Que te gusta Comer en la casa? Mejor hacer los huevos Yo separarlos Ah Porque estoy así Miren Este cuando Compramos Acuerda comida Simple huevos Así que ya hay Yo para comer huevos En un restaurante No, no comer a casa No, y esa es verdad Que en algunos restaurantes Puta mano Como que Es mejor Y ahora Y hacen por mayor Por mayor Porque yo te voy a contar algo Fíjate que hoy hace poquito No hace poco Hace bastantito Ya después No hemos vuelto Y a comer ahí ¿A dónde? En un lugarcito ahí Ajá Por aquí Por aquí cercano No voy a decir No ¿Puebla? Pero mira Juega de puta Los frijoles Jucco 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 Yo allí dejé esa comida Mira Las tortillas Jucca Los frijoles Jucco 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 ¿Cómo van a vender así? No, bravo Una vez Una vez Vas a ir a comer ahí Después no va a volver No, una vez Una vez Una fue esa Ajá Jucco Ajá Y la otra fue que Me salió un pelo Pero liado Esa mierda Sí Le da asco Que le salgan pelos En la comida Bueno Yo sí Sí, porque uno No sabe Qué clase de pelo Puede ser No, no No es eso Porque uno Está bien seguro Está bien seguro Cuando El pelo de la cabeza Pero la cabeza Porque es largo Sí Entonces Lo que le quiero yo Que saber Qué será Porque yo Yo no soy asqueroso Pero ya Cuando me sale un pelo Ya siento Ya no quiere Pelo en la cabeza No, no Yo como siempre Pero Pero ya no me coma No, no Yo sé bien Que es pelo en la cabeza Don Beto Y si le sale un pelo Millo Y si le sale un pelo Pero no le digo O sea Que cuando yo estoy comiendo Y me sale un pelo Ya sentí asco No me importa Quien se sella Pero Beto Si es que es verdad Pero sabes qué No, no Es que Concer que Fíjate que En vez de a mí De los pelos míos Se cae uno A la comida Y ella como con asco Ya no como a gusto Sí Pero el pelo Es que uno le tiene asco Pero bien dun duno Ese es psicológico Pero fíjate que Es Porque yo en la casa A veces Me han salido así En la casa Ajá Pero ya la casa Diferente No es de tu mamá Ajá Que sella en la casa Pero no tuyo Que sella en la casa Pues no Estás cagado Y tuyo Que sella en la casa Y ya siento asco No importa Que sella en la casa O sea donde sea Pero es que mira Yo te voy a decir algo Que vayas a un comedor Te salgan los frijoles Y todavía con esa manilla Pelo Por Dios No pero yo Ya dos dobles Y la tortilla Por eso ¿Y los frijoles Jusco? No hombre No No Neta Neta Hay restaurante Hay restaurantes Hay comedores Que tienen que ser Un poquito más agraciados Tienes que probarla Tienes que probarla Si está buena De sabor Y si no sirve No la puede vender Ajá Te vas a perder La credibilidad Entonces ya la gente Ya no va a comprar Ya no va a comprar Ah y ahí mismo Esa vez Fucho Este Como yo Cuando voy a un restaurante Yo siempre pido Pescado No me dieron un pescado Que ese diablo Tenía como una semana De estar re frito Desecho Yo no entiendo Cómo se comía De pescado Desecho Estaba re seco ¿Desecho? Toco, tostado Y ese diablo Ya no tenía sabor Ya no tenía sabor Ni despegaba carne Nada De pescado No Mirave Mirave otra vez Sandra Te acordás ¿Te acordás Cuando fuimos a comer Un comedor No, ya no me mencione Esa vez ¿Te acordás, va? ¿A un comedor de Jensonte? Sí ¿Te acordás? ¿Qué tortillas? Viaja repuerca Vos, tortillas Ligosas Ligosas Y así los habían dado La comida Y así los dieron La comida Espérense Que ya les vamos a tostar Unas tortillas Que las quieran tostaditas O calientitas Tostadas Dijimos nosotros Porque es más rápido Usted es bueno Miren Ligosas Ligosas Aquellas tortillas Puta Que viejas Más puercas Yo me sorprendí ¿A quién? No es que yo no es que sea asqueroso Yo no es asqueroso Por ejemplo Están hablando de cosas cucas Eso no me da asco a mí ¿No te da asco los cucas? Pero no te lo comes Yo me lo puedo comer Pero me puede hacer daño En el estómago Porque ya lo que está ruido Que te va a hacer daño No es que te puede hacer Que te va a hacer daño Ya no ruin te hace daño Sabes que restaurante Si es bueno Y que voy a comer siempre Que no me aburre La comida de ahí Este que siempre pide El mismo menú Este ¿Torola? Ah No Se llama Se llama La brisa En San Luis de la Reina No han ido ustedes ahí Ah porque allí te dan Los recientes ¿Ya han ido? Ahí es bueno La comida Ahí te dan los recientes Vamos un día Vamos La tortilla está bien Vamos a ir al Contilla ¿Ya han ido ustedes? No hay Ni conozco Mira es un prado así Mira es silvestre Así verdecito Bien bonito allí ¿Cuándo vamos? Un día ¿Vamos alguna tarde? ¿Y por qué no nos vamos ahora A transmitirle en vivo ya? Está muy largo Ay copalito Ustedes no les van a gustar la casa Creo yo ¿Por qué no? Dicen que van a jugar acá Ay sí es cierto La verdad que van a jugar No vamos al otro fin ¿Jaga quiere ir a comer? Ponche ¿El otro fin? Sí el otro fin Ajá y tal vez sale algún patrocinador Un plato de carne de chuca Dijo Javi Igualito a aquellos taquitos que me he comido Ay no me dice ¿Cómo están las vendedoras fuera de la...? Ayer se me apareció Un restaurante que han abierto En San Miguel Ahí tengo alzado Porque hay un día Por otro lado Quiero ir ¿Cómo me llaman el restaurante? No me acuerdo Ahí a Isla han dejado el video Donde si hay buen comedor Es en... Allá por la puerta El diablo Dicen que hay un buen comedor Vamos pues Que están esperando Estamos esperando Vamos Estamos esperando A que haya pistos Porque no hay Estamos esperando Que alguien de buen corazón Allí los lo manden ¿También tu patrón? No, pero siempre está acabado Sí, hombre está Más acabado que yo creo Yo le voy a mandar De al ratito Le voy a mandar yo de aquí Patroncito ¿Esto está en la iglesia? Sí A ver Si me agarras huevo Iglesia Anda retirándose Ay Yo nunca he ido a un retiro Ni yo tampoco Sí, se van a estar unos días ahí Cantan, les predican Hay personas que ahí salen transformadas Hay personas que ahí Tocan el corazón Y salen títulos Si hacen transformers De esos de la película Cambian Pues sí De hacer lo malo Hacer lo bueno Sí O de un día para otro No se puede hacer eso tampoco No No, que la retiro Como de tres días Tres días Que ocupa bastante tiempo Y ahí no lo dejan Ni que cadena Con la familia Nada Usted lo va a estar adentro Todo el día En cosas de Dios Y todo Ahí le van a dar la comida Usted por eso paga Sí Como 12 dólares O 15 Para ser por ahí va Una vez yo fui A San Gerardo Fui a uno Pero no te sirvió de nada Más peor salió Más diablos salió Más diablos salió Miren que no bebía Y como a la semana Viene la pija Andaba por todo Jueela Dice cambio ¿Qué es? Con sequía salió Cuando uno llega Lleva 7 diablos Allá al regreso Si se vuelve a caer Ya son 14 diablos Que tiene ¿Y usted cuántos tiene? No, este Simón Ya creo que lleva Los 50 diablos ¿Y usted? No, yo no Beto Es como dice Legiones Ah, son legiones Son 6 mil por legión Jue, pucha Legiones ¿Cuántos diablos? Ajá Las cosas de Dios Hay personas Que yo he visto Testimonios De gente Que han andado Bien tiradas en el suelo Y han cambiado Y van a la iglesia Yo no leo por las personas No importa la iglesia Que vayan En cuanto a que cambie Sí ¿A quién? He visto personas Que tiraditas en la calle Han andado bolitos Bolitos Pero Dios les ha tocado El corazón Y ahora son personas ¿Concho aceptó una vez? Ajá Tal vez no es que Yo era hermano de Cristo No, también vieron a la casa Y se fueron a orar ¿A quién? ¿A quién? Sí Yo casi me pelo Sí, pero aceptaste a Cristo Para mirar cómo andaba Sí, todo más corrompido que algo Y yo no sabía eso ¿Es de verdad o es mentira? ¿Y es verdad? ¿No estás jugando? ¿No estás jugando? Sí, es verdad No me la sabía, yo ve No me acuerdo Si es que yo ya estaba Cheleando los regustos Pero mire Si usted un forner está en Así, esté bien grave todo Y es una promesa a Dios y todo Y sabes quién me curó de todo eso No viene un castigo La doctora aquí del puente La doctora aquí del puente Ah, doctora, es bueno ¿Cuándo fuimos que ya ves? Sí Que le dejó la cita al bol Sí Que le dejó la cita para dos meses Tres Tres meses Pero neta, esa medicina me cayó bien No, aquí hay gente que cambia Y más la medicina que me dio el otro doctor aquí de... Don Francisco Vamos Le va a decir Tiene grasita Mucho come, muchachos No, gaza No Gaza 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 Gaza, tiene copa En el hígado Todavía no tengo ahorita ni colesterol Yo sí Sí, bueno Entonces, vamos a quedar pendientes Vamos a ir en el chambrecito Para el próximo video Vamos a estar cocinando Y ya saben que lo profesional de nosotros Es el chambre Porque el chambre es que nos alimenta Todos somos chambrosos No, nosotros no salimos de la gente Nosotros estamos en una cosa verdadera Por eso, pero es chambre Chambre ya va fuerte Bueno, si es que es bueno el chambre ¿Qué es? Dije que no lo pones Estas misas están hablando con la gente Por eso Bueno, así que pendientes ¡Vamos!